Cayetano Rivera quiere pasar páginas definitivamente de su etapa con Eva González, con quien se casó en 2015. El torero habría pedido matrimonio a la portuguesa María Cerqueira, con la que mantiene una relación. Al parecer, la periodista portuguesa habría dado calabazas al español. Amor Romeira tiene toda la información al respecto, pues dice que sus fuentes vienen del entorno cercano del programa en el que trabaja Cerqueira. Ella le dice que ya han pasado por ese proceso, y que no va a pasar de nuevo, pero sí que ampliaría la familia. Ve más factible tener más hijos que casarse. Ella se justifica diciendo que ella ya se ha casado dos veces al igual que él. Al parecer, no ha sido una pedida de matrimonio al uso, ha sido como una conversación que viene a ser muy bonita por parte de Cayetano, en la que le dice que le encantaría verla vestida de blanco. Al torero no se le va de la cabeza el futuro casamiento, pero lo cierto es que ella podría tener inseguridades porque cuando empezaron la relación, le dijeron que no se fiaría de él porque es un poco infiel, remataba la colaboradora. La relación de ambos, en todo caso, sigue viento en popa. Los dos están ilusionados y María Cerqueira ya conoce a muchos miembros de la familia del torero, llegando a posar en fotocalls con la hija de su pareja con Blanca Romero, la joven modelo Lucía Rivera. Las relaciones a distancia, él está en Sevilla y ella en Portugal, pero de momento las agendas cuadran para pasar el tiempo que puedan juntos. Dime en comentarios qué piensas de las calabazas que le ha dado María Cerqueira a Cayetano. Dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal!